Hicimos un relevamiento de 18 salas del universo de 38 salas periféricas que es la oferta municipal de asistencia de salud. Lo cual es empezamos, intentamos relevar la oferta de asistencia, la infraestructura, las condiciones, la accesibilidad de las mismas, claramente con un objetivo de ver cuáles eran las deficiencias y dónde podíamos realizar algún aporte. Nos hemos encontrado con números absolutamente alarmantes y números vergonzosos. En promedio, según nuestro relevamiento, las salas aportan 50 turnos para pacientes pediátricos. Lo que hace que en cantidad poblacional, nosotros ya hemos hablado de la cantidad de población que está alrededor de 15.700 ciudadanos por sala periférica, y en contexto de la cantidad de pacientes infantes, hacen que si hoy tendríamos que dar un turno para cada infante en una sala, tarden aproximadamente 20 meses en ser atendidos. La oferta de la disponibilidad asistencial de pacientes de clínica médica de adulto son aproximadamente de 35 turnos semanales por sala periférica. Si hoy tendríamos que tomar un turno para cada habitante adulto de clínica médica, tardaremos 6 años en cubrir la población a la que... El radio que tiene que cubrir cada una de las salas periféricas es un número de vergüenza. Es un número de vergüenza. Estos datos nosotros no los hemos sacado de lo que denuncia la población. Estos datos los hemos sacado de los que informan las mismas autoridades de las salas periféricas. Incluso en algunas no pudimos relevar porque nos hemos encontrado con la negativa de presentarnos los datos oficiales. Por lo cual, yo creo que esto, incluso si nos podemos ser un poco más estrictos y un poco más en ver realmente si esa disponibilidad asistencial es tal como a ellos la refieren, creo que es mucho más profundo la dificultad. Si pensamos que acá en el hospital hay problemas de infraestructura, de insumos, de personal, ¿en las salas está sucediendo algo similar? Sí, nosotros particularmente relevamos la disponibilidad de los medicamentos de los programas asistenciales nacionales del Plan Remediar, lo cual particularmente presenta un Bademecum con más de 150 medicamentos, lo cual es menos del 30% está llegando a las salas periféricas fehacientemente. Cuáles medicamentos que son básicos como medicamentos antihipertensivos, medicamentos antibióticos para patologías comunes, medicamentos para la tiroides, para enfermedad de tiroides, estábamos hablando de medicamentos básicos que en teoría estaba ofreciendo el Plan Remediar, un programa nacional, que ahora vemos que tiene una dificultad cada vez más profunda a la hora de evaluar la real disponibilidad de estos medicamentos. En el caso del hospital de Moreno, bien Lucas recién lo decía, nosotros tenemos una de las peores disponibilidades mundiales de cama por mil habitantes, 0.3 con un universo de realidad del país de cerca de 4.5. A todo esto se agrega otro problema. Hoy relevando el hospital de Moreno, vimos que 12 pacientes sociales están internados por causas sociales, en donde el Estado no resuelve la problemática social y está bloqueando una cama más, lo cual hace que aproximadamente cerca de un 6, un 7% menos de camas disponibles ya a la vergonzosa disponibilidad que ofrece el sistema de salud del distrito de Moreno.